Amigo bikers, me han intentado estafar el nombre de la DGT y tú podrías ser el siguiente ¿Qué pasa amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom la gran mayoría de nosotros en el canal somos conductores bien cierto es que alguno pues todavía no se ha metido en el mundo de la moto y no conduce precisamente una moto pero si bien cierto es que la gran mayoría somos conductores habituales ya sea un coche ya sea una moto hay una cosa que está pasando en internet y estos últimos días lo he visto de manera masiva es posible que te llegue un sms a tu teléfono móvil en el cual en nombre de la DGT te estén intentando estafar quédate en este vídeo que te lo voy a explicar todo lo que ha sucedido para que así no te roben tu dinerito como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita ahora si bikers dentro vídeo como muchos en el canal amigo bikers lo sabéis porque he ido publicando alguna cosita sobre todo por instagram aprovechando si no me sigues en instagram es blasmotoblog y por ahí pues suelto todo tipo de tonterías yo estoy estudiando ciberseguridad y hacking ético hará unos dos meses más o menos mes y medio se hizo a la luz que la DGT fue atacada por un ciberataque común como podía haber sido el del santander el de telefónica sin más preámbulos y sin más dilación en cuanto a la situación qué es lo que ha ocurrido que me ha llegado una información bastante importante que creo que es válida y hay que saberlo en todos los casos y es que a la DGT no solamente les han robado datos nuestros de lo que seríamos los clientes que normalmente para que os hagáis una idea siempre que hay un ciberataque lo que hacen es robar masivamente datos de los clientes para posteriormente venderlos en la deep web y te lleguen los típicos sms de estafa típico sms no ha recogido su paquete típico sms cambia la contraseña que se ha bloqueado pues bueno en este caso por lo que nos hemos enterado a la DGT aparte de nuestros propios datos de los clientes de lo que seríamos todos los conductores les han robado sus propios datos eso qué quiere decir que han podido clonar la página para que nos hagamos una idea y se pueda entender un poco esto más si a ti te mandan una ciber estafa pues es fácilmente detectable que no es la página porque ya lo puedes ver en el link de la página ya puedes ver en la propia página que es diferente pero en este caso la han clonado al 100% qué ocurre que lleva a lo mejor una semana todo el mundo recibiendo sms y es que esto ha ido de menos a más y estos últimos dos días ha sido increíble han llegado este sms que os lo voy a dejar por aquí en pantalla por si a ti te ha llegado lo primero que te debo decir es que jamás entres al link ¿por qué? porque una vez que nosotros accedemos a un link es posible que ya nos cojan absolutamente todos nuestros datos la geolocalización desde qué ordenador lo estamos abriendo desde qué móvil pueden tener todos esos metadatos simplemente entrando a un link entonces yo el primer consejo que os doy es que directamente ni siquiera accedáis al link de hecho si no me equivoco el viernes la dgt ya ha enviado un comunicado no sé si lo ha hecho por twitter no sé por dónde lo ha hecho pero ya han enviado un comunicado en el cual informan que ellos no envían jamás ni email ni sms si no estás dado alta en la dev en lo que sería el correo electrónico de la dgt no abras nada porque es que ellos no te van a contactar entonces el mensaje el sms decía que tenías una multa y para que la multa no se duplique o no se triplique o no tenga más recargo porque hay varios sms he visto varios tipos de sms pero vamos que en principio lo que te dicen es que para que esa multa no llega más accedas al link y realizas el pago lo gracioso de todo esto es que cuando accedes al link yo no lo he hecho yo os recomiendo que a ninguno lo hagáis más que nada porque van a tener todos vuestros metadatos de dónde os estáis conectando y como tenga por ahí alguna ip o consigan una ip ya se complica mucho la situación pues os recomiendo no abrir el link pero vamos una vez que abrís el link se os abre directamente la página donde puedes pagar las multas de manera online y lo más gracioso es que el link es dgt-multas entonces claro no te hace sospechar incluso a mí que estoy estudiando ciberseguridad que estoy estudiando hacking ético pues no me haría sospechar es una página sin más dgt-multas y no hay nada raro no hay nada que te haga sospechar entonces claro tú metes el dinero y lo más gracioso de todo es que cuando metes el dinero incluso te mandan un mensaje como que la multa ya ha sido pagada ya ha sido finalizada y ya estás como a cero ya no tienes ninguna multa con la dgt claro ese dinero pues cuando tú lo envías acabará en Albania en Rusia en cualquier país de estos menos en la dgt entonces tenéis que tener muchísimo cuidado hago este vídeo y sé que no tiene nada que ver con las motos sé que no es ninguna review pero creo que es bastante importante para toda la comunidad y ya sabéis que Vlad Motoblog se trata de eso quiero ayudar a toda la comunidad a todos los que somos aquí y nutrirnos de todo lo posible me he enterado de esto quise hacer el vídeo antes pero quería ver si es un mailing que están enviando un par de días y ya esto se finaliza pero veo que va cada vez a más entonces pues es probable que un momento toda la población española que tenga un vehículo pues al final reciba SMS y no es uno a mí me han enviado a lo largo de esta semana dos entonces claro si recibes dos SMS pues a lo mejor pagas dos veces entonces como conclusión de todo esto lo primero si recibes algún SMS o algún email en nombre de la DGT sospecha y no entres en nada la DGT nunca te va a mandar un SMS y en segundo lugar la DGT a menos que tú mismo no te hayas dado de alta en la DEF tampoco te van a enviar ningún email y ninguna multa después en segundo lugar no accedas jamás al link es súper importante y esto os lo digo con cualquier otra cosa una vez que nosotros accedemos a un link ya estamos expuestos a dar nuestra información porque así funciona la red la red tú lo que haces es dar información a la red la red te da información a tu ordenador para que se conecten entonces dar nuestra información en la red pues es bastante peligroso si cae en manos de alguien que sabe qué hacer con ella y encima tenga pues planes no muy buenos que digamos después otra cosa súper súper importante es que no hagáis ningún pago antes de comprobar si entráis directamente al link y os pide que hagáis un pago o ya lo habéis hecho no hagáis ningún tipo de pago a no ser que llaméis a la DGT o a no ser que estéis 100% seguros ¿cómo nos podemos dar cuenta si esto es falso o si esto no es falso? la primera cosa que nos debería hacer sospechar es que cuando entramos a la DGT nosotros nos tenemos que loguear mediante el certificado o mediante la clave de acceso si no tenemos el certificado ni la clave de acceso no vamos a poder entrar a la DGT pues lo sospechoso de este link es que cuando tú entras automáticamente se loguea y no tienes que poner ningún certificado ninguna clave ningún DNI electrónico entonces siempre que intentéis entrar en un link de este tipo y veis que se conecta automáticamente ya sabéis que no es fácil conectarse a la DGT hay que tener un certificado una clave de acceso entonces pues sospechar de todo esto y bueno amigo bikers lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más sé que ha sido un vídeo pues no es común en este canal hablar de de cosas que no tengan nada que ver con la moto pero creo que es bastante importante para todos nosotros ver y darnos cuenta que hay una ciber estafa que está corriendo por ahí por internet y creo que es bastante importante que estemos seguros da la suerte que justo estoy estudiando esto entiendo un poco de cómo va la situación y os puedo transmitir la información pues para que vuestro dinerito siga tan seguro como siempre no entréis a ese link no hagáis caso si de repente veis que llega un SMS y no os había llegado hasta ahora de la DGT simplemente eliminarlo y ya está ni siquiera habréis el SMS porque de verdad que no vale la pena espero que os haya gustado el vídeo de verdad que quería informaros sobre todo esto lo quería hacer un par de días atrás pero bueno esperaba que esto no llegara a tanto pero ya os digo yo que yo calculo que de aquí a un mes toda población española que sea conductora que esté alta en la DGT va a recibir ese SMS porque es que claro tiene nuestros datos encima tienen los datos de la DGT entonces van a estar haciendo campaña continua para que nos manden SMS yo me supongo que mucha gente habrá caído espero que ninguno de nuestra comunidad haya caído y nada más que nada este vídeo era para informar y para que sepáis un poco de qué va todo esto como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita bikers yo me tengo que ir pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo saludos amigos bikers y ¡Gracias por ver el video!